Muy buenos días tengan todos ustedes, este es el programa miércoles de Lola Montoya de Diario Ultimato. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus sugerencias, las tomamos en cuenta. Hoy este programa se viste de gala con tres talentos chiapanecos. Tenemos aquí a la izquierda a esta excelente cantante, Alondra Castro, el mejor violinista de Chiapas, David Tapia y a otro gran guitarrista, René Carpio. Muchísimas gracias muchachos por estar en este programa. Gracias, gracias de veras. Y vamos a demostrar al público que sí son valores chiapanecos. Empezamos con la muchacha Alondra Castro. Recuerdos aquel piso que en broma me dejaste, se escapó de mis labios sin querer. Asustada por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te dono, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada hay de explicarte, que el beso que negaste, ya no lo puede estar. Cuando vuelva a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío, y estrechame en tus brazos, y cuéntalos latinos de nuestro corazón. ¿Vas a dar clases en el verano o definitivo? Sí, siempre dar clases. Siempre dar clases de canto, ¿verdad? Para niños y jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tú, David, también me vas a dar clases de violín, ¿verdad? David Tapia, otro talento. Son cursos fijos, todo el año estamos chambeando. Ah, qué bueno. Todo el año en todas las edades. Sí, qué bueno. Y tú, Hugo. Tú, Renina. También me encuentro, estuve en una estancia en Puebla, justamente tengo un par de semanas de regreso, entonces a trabajar con toda esta nueva frescura que pues trae. Las clases de guitarra también. Clases de guitarra, clases de ukelele, he ofrecido también clases de piano para iniciantes, pero mi instrumento principal es la guitarra. Es la guitarra, sí. Y tú, este, ¿cómo empiezan las clases de canto para, sobre todo para los niños? Se ve que sí tienen las dos cuerdas vocales que tenemos, si están desarrolladas o como yo que no cantan bien la regadera. No, bueno, cuando son niños, normalmente todavía no han desarrollado mucho. Las cuerdas vocales. Sí, tienen que ser como un entrenamiento más leve que como alguien, por ejemplo, que ya tiene 16, 17 años, ya puede empezar algo más fuerte, pero los niños normalmente con su voz, así muy limpia. Con su voz, sí, muy limpia y todo, ¿no? Y tú, este, ¿algún requisito para las clases de violín? Pues, primeramente, que tengan su violín y que tengan ganas de aprender porque tanto el canto, la guitarra, el violín son instrumentos que requieren de paciencia. Creo que es uno de los instrumentos más difíciles, ¿verdad? El violín. Sí, sí, la verdad sí tiene un grado de complejidad bastante interesante y pues ahora sí que tener paciencia para aprender por los años, ¿no? Para aprender, exactamente, ¿no? Sí. Y tú, este, uh, otra vez. ¿Qué es lo de uh? Sí. Pues, eh, también el requisito principal justamente es que tengan su propio instrumento. Ajá. Que no estén prestando porque al inicio, pues, tienen que desarrollar una habilidad, ¿no? Y tienen que acostumbrarse a un instrumento. Te dan su instrumento muchísimas ganas y sobre todo, pues, que sean constantes porque como lo dice mi compañero David, pues, aprender un instrumento, este, pues, requiere tiempo de práctica, dedicación en esta cuestión. Sí. Oye, yo veo algunos guitarristas que le ponen un aparato ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se llama? Sí. Sí. De hecho, tengo uno por ahí. Se llama, este, bueno, algunos le llaman ceja o capotrasto. Ese caso. Ajá. Que sirve justamente para ayudarnos a que sea más práctica el cambiar de una tonalidad a otra. Ah, bueno. Por eso sirve. Ajá. Porque yo a ver, lo he visto y digo, ¿y para qué servirá? ¿Por qué le ponen ese traste ahí? Sí. Es que hace que las cuerdas sean más agudas. Más agudas. Por ejemplo, cuando tocamos aquí, este es el sonido más grave que me puede dar la guitarra. Si lo voy bajando, se va haciendo más agudo. Entonces, al, este, poner el capotrasto, hace, por ejemplo, aquí un tono, un tono y medio, más agudo el instrumento. Sí. Y puedo tocar los, los acordes con las posiciones tradicionales. Sí. Sin necesidad de hacer más barras, porque esto me complicaría muchísimo. Tener que poner mi dedo aquí, entonces el capotrasto sustituiría esto. Sustituye el dedo, sí. Y hace que sea un poco más fácil. Y también yo he visto guitarras, sobre todo en la Ciudad de México, con muchas cuerdas. Sí. Sí. Y hay guitarras con muchas cuerdas. Es más, es mucho más difícil. Ah. Sí. Hay que, yo tengo una guitarra de siete cuerdas, es una guitarra séptima mexicana, una réplica de, este, de 1800 aproximadamente. Ah, no me digas. En esa época en México se utilizaban guitarras de cinco, seis y siete cuerdas, la que había en casa, ¿no? Sí. Pero eran más pequeñas, también este es un tamaño que, este, lo conocemos actualmente y damos por sentado que la guitarra tenía este tamaño, pero originalmente no, era mucho más pequeña. Sí. Y la, yo he visto también la guitarra española, como la tocan de ver así, con las palmas y las castañuelas y todo, ¿no? La música flamen. Porque yo veo muchos programas de guitarra, de música pues, porque me gusta mucho, te relaja más bien la música, ¿no? Bueno. Bueno, a veces, a veces. Inclusive, a los animales, a los animales. A los animales, 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 ¿no? Por ejemplo, mi loro le pone música clásica y está cabeceando. Ah, ah, ah. Pero el otro día, mi sobrino le puso una, este, un CD de los Tigres del Norte, y el loro revoloteaba en su jaula de legustados. Mi hermana es muy de escuchar música clásica Y él ahora está cabeceando Pero nada más ponles una De banda está feliz de la vida, el oro Con la chona Ha de bailar hasta la chona De veras ¿Tú desde cuándo cantas Alondra? Yo desde que tengo Nueve años aproximadamente Ahí descubriste tu tesitura ¿O te la descubrieron? No, de hecho cantaba porque me gustaba mucho Entonces canto, bueno realmente canto Desde muy 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 pequeña Tengo grabaciones de cuando tenía como Cuatro o cinco años Interesante Y eras entonadita, ¿verdad? Sí Pero ya cuando tenía como catorce Es cuando me metieron a un curso de canto Y me gustó mucho y quería estudiar música Pero en ese tiempo en la Unicatch No había No había licenciatura En canto ¿Y tuviste maestros de canto? Sí, sí tengo todavía ¿Tienes todavía? Sí ¿Y los puedes mencionar? Sí, la profesora Este Lupita Guillén Ah, Lupita Guillén Es la famosa La quiero invitar también al programa Lupita Guillén Y también Arlene Peña Medio clase Arlene Peña es de la orquesta azteca Sí Y Cata en la orquesta azteca No, ya me salí Porque ya estoy en la carrera Entonces no me da tiempo Pero sí Sí, ahí aprendí mucho Ah, pues qué bueno, ¿no? De que tengas esa facilidad de cantar De ver así De estar bien en toneta Y nos puedes deleitar con otra canción Sí, claro A ver Póngase de acuerdo Los acompañantes De que Y lo dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco maravill, y sentí en mi techo un fuerte latido, después un suspiro, y luego el chasquido de un beso de mí. Muñequita linda, de cabellos de oro, de vientos de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho, a mi cabello, que muerta la grisa. Eres de decir, si te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Muy bien, muy bien. Hay que hacerle la aclaración a los televidentes, que tanto la primera canción como esta, son de la autoría de María Gribble, nuestra mejor compositora de México, ¿verdad? Tiene tantas, tantas canciones bien escritas. ¿En tu casa hay alguien que cante también, en tu familia? Mi mamá, mi mamá cantaba, pero no profesionalmente. ¿Pero tiene la tesitura también de soprano o no? No, ella sería más como un mezzo, porque el mezzo soprano es más aguda, ¿verdad? No, más grave. Más grave lo que el mezzo soprano. Yo conocí, cuando pusimos la marimba recha con el maestro Federico Álvarez del Toro, él trajo a un muchacho que era contratenor. Contratenor. ¡Wow! Sí, contratenor. Que dicen después los comentarios de que en América Latina hay únicamente siete contratenores, en toda América Latina. Es una voz que la pueden moderar o modular más bien, y ponerla a los tonos que ellos digan. Yo me quedé impresionado con este muchacho, de veras. Pero tiene una disciplina, no te puedes imaginar, porque ahí en la casa, en el Calmeca, donde yo doy clases de teatro y todo, ahí lo tuvimos de huésped. No puede tomar agua fría ni agua muy caliente. Tiene que ser a un término, ¿no? Y la comida debe ser totalmente, casi, casi puré, ¿no? Porque para no dañar las cuerdas vocales, ¿no? Y prácticamente lleva una disciplina, menos que coma chile, ¿no? La perdiación de los campanes. Pero habanero. Capaz que muere, ¿no? Pues fíjate que por primera vez, gracias al maestro Federico, conocí yo un contratenor. Y después nos dijeron, pues, de que en el continente americano hay siete contratenores nada más. O sea que casi no se da ese fenómeno de la voz, ¿no? De que se puede modular. Es difícil, porque los hombres que cantan como soprano, pues sí, es un poco complicado. Les cuesta un poquito más, de hecho. Sí, también la técnica para aprender a cantar así, ¿por qué? Porque hay personas que pueden más o menos cantar como hombres, que pueden cantar como una mujer. Pero la técnica, como alguna vez me comentó la maestra Lupita Guillén, que usan el falsete. Ah, sí, sí. Pero tener la voz así puramente como una soprano. Sí, porque se le escuchaba. Él canta en la ópera bufa del maestro, canta Corazón del Cielo, que es una canción preciosa, de veras, de Federico. Y él, de repente, daba agudos y graves. Ah, muy bien. Entonces, todo mundo se quedó con los ojos abiertos, porque prácticamente es un fenómeno eso. Él vive en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Y sí, efectivamente, ahí lo tuvimos de huestro, porque no le podían pagar hotel ni hospedaje, ¿no? Ahí lo tuve yo como, es una casa sola, se puede decir. No sola, porque ahí estoy yo, pero no duermo ahí, pues, se puede decir, ¿no? Pero prácticamente ahí lo tuvimos. Ah, ya me había chocado. Era muy especial. No, no de carácter, sino en su alimentación. Menos que tomara su bochi de pozol con agua y hierro. No, 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 que tomara tepache. Sí, onda, va, creo yo. Tan sabroso que es el tepache, de veras. Pues prácticamente te digo, pues, ya estaba yo harta, lo bueno que nada más tres días lo tuve. Por la comida, los cuidados. Sí, son muchos. De que prácticamente no podía comer la carne así, este, partida, porque le podía lastimar las cuerdas. Ay, Dios. No, le digo, es lleno de helado, es lleno de cosas, ¿no? Los contratenores. Pero dice que así se cuida él. Sí. Yo también trato de cuidarme bastante, pero la verdad es que, por ejemplo, para el chile, ¿no? De repente, no me da cuenta de que puedes comer tu bochi de pozol. Sí, sí, yo se me lo tomo, sin problema. Ya, sí. Y también, aunque te raspe la garganta, puedes comer nucú. Ah, nucú, sí, sí. A mí no me gusta. A mí no me gusta el nucú. A mí no me gusta el nucú. Pero fíjate que sí me gusta el, este, este, el sats, de Simojovel, el gusano ese. ¿No lo has probado? No, no. Ay, riquísimo el sal, de veras. Parece chicharroncito. Y además, pura hierbita, cómelos esos gusanitos, ¿no? A la hora que le saquen pura hojita. Ya, ya, pero son muy sabrosos fritos con mantequilla y tu salsa con harto chile. Y a comer el sats, de veras. Ah, mermen. O el chapulín también, de Oaxaca. Ah, de Oaxaca sí los he probado. Sí. Con una tortillita de chamán no queda súper bien. Sí, de veras. Pero a mí me gustan los chapulines chiquititos. El muy grande ya no me da asco. Sí, pues prácticamente. Pues qué bueno. Entonces, volvemos a repetir que ahí está apareciendo los teléfonos de los jóvenes para que los contraten para algún evento. Y no cobran caro, pero sí cobran. Sí, por favor. Sí, no van a decir que con una comidita. No, porque el talento, el talento, vale. Y vale muy bien, ¿no? Entonces vas a dar clases de, este, ahora, bueno, ya dijimos que son permanentes los cursos, ¿no? De canto, ¿no? Y de violín también, ¿verdad? Sí, así. A partir de cuatro años en adelante podemos aceptar. ¿Y tú, este, René? Pues también los cursos, pues son permanentes. Ajá. Son permanentes y la edad, pues, más bien que pueda el niño tomar la, este, la guitarra. Sí, sí, sí. Pero hay guitarras chicas. Más pequeñas, sí. Más pequeñas, sí. Tiene solución. Le llaman tercerolas, así. Sí. Se puede hacer que... No, de veras. O sea, ¿se acuerdan de aquel grupo que fue muy famoso, no me acuerdo si en los años setenta o ochenta, los violines mágicos de Villafontana? Sí, yo sí los llegué a escuchar. Hay discos todavía grabados. No, pues, estaría muy joven, ¿no? Sí, los violines mágicos. Pero no, sí, fíjate que fueron muy famosos los violines mágicos de Villafontana, ¿no? Yo tengo todavía un... Pero ya no tengo donde tocarlo, pues, el gran azúcar por allá, el curo CD. Pero actualmente... Sí, sí, se consigue, si no, pues, se baja por internet porque fueron famosísimos los violines mágicos, de veras. Puro violín. Sí, sí, sí. Puro violín, de veras. A mí me tocó ver, creo que en Oaxaca los vi, y la gente fascinada, fascinada porque era puro violín, no había algún otro instrumento, pero... y te tocaban cualquier... Sobre todo música mexicana, y ópera también, y todo. ¿Y tú no cantas ópera? Sí, sí, también. Pues, pues, estoy estudiando. Sí, entonces, en la Escuela de Música estudio canto clásico. Entonces, lo que llevamos es prácticamente como para deducirnos a la ópera y para que podamos ser cantantes, decirnos cantantes de ópera. Sí, de veras, como una actriz que quiso ser cantante de ópera y fracasó. Fue del Blanquita, creo, que es una de las adictas que cuentan que estaba cantando y la gente le chiflaba, que se bajara, porque cantaba muy fiero. ¿Qué otra canción quieren que yo les cante? ¡Ya nada! ¡Ay, no! Granada, ¿cómo no? ¡Ya las canta! Ah, bueno, pues, ahí empiezo. Sí, es como si yo cantara a Jesucristo, con una voz tan fiera, ¿no? De hecho, había una cantante que la bucheaban, bueno, realmente se reían de ella, no recuerdo en qué, creo que fue en el siglo XIX, cuando salió esta cantante que era malísima, no recuerdo el nombre, pero hay una película, de hecho, y era malísima y cantaba ópera. Ajá, según ella. Y según ella, pero cantaba muy mal, o sea, no daba ni una. Pero, este, la gente se reía y creía que lo estaba haciendo bien, y fue muy famosa, y hasta le hicieron películas. Y tenía paga también. Tenía paga, sí, paga. Pero era como cómica. Porque una de las más famosas cantantes de ópera fue Ángela Peralta. ¿De aquí? De México, sí. Ángela Peralta, inclusive, creo que en Mérida, Yucatán, está el teatro Ángela Peralta, no, porque fue muy famosa, cantando ópera, no, y triunfó en el extranjero y todo, pero tuvo muchísimo apoyo de sus padres, de veras, su papá, prestaba por aquí, prestaba por allá para irse, para mandar a la hija a Europa, para decir, como este tío que se quiere ir a, este, a Escocia, ¿no? Qué bueno que estás escogiendo Europa, ¿no? Porque realmente ahí es otra cultura, ya lo platicamos, el miércoles pasa otra cultura, aunque te tengan que poner falda. Sí, porque allá pueden... Ah, sí, los kilts, sí. Sí, son muy famosos, pero esa falda no significa... No, no, mapería. No, no, mapería, es un macho. Ah, con macac que se ponen los contatos, ahí sale su... Ah, sí, ahí sale el corcho, el chaco de corso, ¿no? La rechura. Pero hay de todo, pues, en este mundo hay de todo, ¿no? Y nos podrías deleitar con otra canción a la otra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No creas, esto va a ser maratón. No. Un suspiro, una mirada, una mirada, dos manos que las amas están. Una pregunta enamorada, los rubios solamente perderán. Y en una fiebre de la pasión, un beso ardiente en mi boca sintió, besos robados, besos de amor. Bésame, con un beso ardiente en mi boca, besos de amor, besos de amor, besos de amor. Bésame, cuando muero la tarde, besos de amor, besos de amor. Bésame, cuando muero la tarde, besos de amor, besos de amor. Amén. 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 Pues sí, pues van a seguir luchando ustedes en la música aprovechando la juventud que tienen. Ahí vamos a estar bien el cañón. No desperdicien su juventud, sigan ahora sí dentro de la música, porque la música nos transforma a otras latitudes nos da paz nos da prácticamente se desestresa uno bueno yo no sé lo que es ser estresado pero no, de veras pero sí me gusta mucho escuchar como te digo, pues mi hermana y el loro que el loro cabecea lo relaja está cabeceando pero ponele los tigres del norte con su puerta negra aletea el loro el loro bueno pues muchachos pues los felicitamos realmente porque están en la mejor edad y para seguir progresando en lo de la música algún día lo voy a ver a David en una gran orquesta de México claro, claro que sí pero creo que se vaya a capaz bueno ya sabes lo que pasa es que si ya sabes tocar violín ¿qué vas a ir a aprender pues? pues muchas más este corrientes musicales más estilos sí, claro en cada país lo música es distinto pero ya sí es diferente incluso aquí no, solamente en Chiapas cada municipio tiene también su sí su folclor no, este no digamos en cada estado de la república y en otro país es completamente otra cultura musical entonces la verdad nos llama la atención poder aprender estilos estilos nuevos ¿no? sí, de veras pues prácticamente te digo que es muy bonito que un estado tenga esta clase de talentos de veras es muy bonito porque lo enriquecen más con la cultura al estado de veras sobre todo tratándose de esta juventud que va abriéndose paso a grandes zancadas de veras muchas felicidades a los tres de que y habría tiempo de que nos cantaran otra canción o no traen preparada otra pues pues no sé pues realmente yo me acabo de cooperar con ustedes sí René la verdad este aquí siendo sincero René se acaba de integrar aquí con nosotros durante este tiempo vacacional porque el grupo lo habíamos conformado con otro guitarrista que se llama Esteban que si nos ve le mandamos un saludo a Esteban Hidalgo este pero anda en Veracruz ahorita el hombre se fue a pasear se fue a pasear no lo llevó pero esto sigue entonces por eso quisimos invitar a René pero si no trae preparada otra no hay problema ya nos diste de mostrar tu bellísima voz prácticamente una voz preciosa los felicito y les agradecemos a nombre de Diario Ultimátum que hayan venido a demostrar su talento porque esto sube más el rating saludos saludos a todos de veras y muchas gracias y gracias también a Diario Ultimátum que nos da la oportunidad de proyectar a los jóvenes talentos de Chiapas muchas gracias muchas gracias a todos por habernos acompañado gracias de corazón y nos vemos el próximo miércoles